Desde los estudios de la Universidad del Norte en Barranquilla, les damos la bienvenida a esta, la última emisión del gran especial de Cátedra Europa 2009, un evento académico y cultural que dio espacio para el diálogo, el intercambio y la integración del continente europeo y el Caribe colombiano. A continuación veremos los mejores momentos vividos. Bienvenidos. La versión 2009 de la Cátedra Europa fue instalada por el rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, quien hizo especial énfasis en el aporte de este evento para la puesta en común de las temáticas más relevantes en el contexto internacional. Desde hace 12 años, la Cátedra Europa ha sido un vehículo de comunicación. En su origen se concibió como una estrategia de internacionalización de esta universidad que fuera útil para fortalecer la actividad académica y consolidar vínculos institucionales. Y lo hemos logrado. Pero hemos llegado más lejos, porque en la actualidad se ha convertido en el más importante escenario de reflexión que tiene el país entre intelectuales y académicos de la Unión Europea y de Colombia. Esa es la responsabilidad de la academia. Los gobiernos no pueden reducirse a salvar bancos de la quiebra y sostener industrias que ya no son viables. En la perspectiva de una reflexión responsable, la academia debe urgir la invención de un nuevo orden que no sea resultado de la reacción, sino proyecto deliberado y consensuado de una agenda que integre a economías desarrolladas y emergentes y pensar también en las más pobres. La agenda académica de esta primera jornada contempló un análisis de la situación de los medios de comunicación en Europa y América Latina. Esta disertación estuvo a cargo de Antonio Rubio, subdirector del diario El Mundo de España, quien profundizó en la creciente pérdida de credibilidad de los medios de información. Capuchisky nos dijo, el buen y el mal periodismo se diferencian fácilmente. En el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, tenéis también la explicación de por qué ha sucedido. Capuchisky, al igual que Oteiza, pasó sus últimos años en estas tierras, en América Latina, impartiendo sus conocimientos y experiencias en los talleres de periodismo de la Fundación Nuevo Periodismo, que dirige Jaime Río y fundó Gabriel García Márquez. Capuchisky también nos dijo, antes de morir, en el 2007, que el verdadero periodismo es el del contacto vivo con la gente y con las situaciones. Ese conocimiento directo constituye la base del reportaje serio y con ambiciones literarias. Esa reflexión, como ya hemos ido viendo, fue utilizada como anterioridad por Oteiza y tiene su origen en el mejor cronista de la historia, en el que mejor reflejó la historia, el griego Herodoto, padre de todos los cronistas y de todos los reporteros. En el marco de la Cátedra Europa se llevó a cabo la premiación de los ganadores del concurso de conocimientos sobre la reunificación de Europa, una iniciativa que contó con el respaldo de la Embajada de Austria en Colombia, Alemania, Rumania, República Checa, Polonia, la delegación de la Comisión Europea y el Consulado de Hungría. El objetivo era destacar el conocimiento de jóvenes estudiantes de relaciones internacionales y áreas afines sobre los 20 años de la reunificación de Europa. El primer lugar fue obtenido por René Guerra, estudiante uninorteño del Programa de Relaciones Internacionales. Muestra toda la transición que ha tenido el proceso de reunificación europeo hasta llegar al nuevo orden internacional. Fue una idea para que todas las personas, las que conocían y las que no conocían, pudieran entender aún más el tema. A través de este póster, René incentiva a la reflexión. ¿Por qué esa frase? Porque para mí el ideal integracionista es lo más importante que es perseguir a una persona, ya que debemos sobrepasar las barreras económicas, sociales y políticas que nos dividen como tal. Cuando sobrepasemos esa barrera, sinceramente viviremos en un mundo mejor. En este concurso se hicieron presentes estudiantes de universidades nacionales como la Universidad del Rosario, Externado de Colombia, ICESI, Universidad de La Sabana, Jorjeta de Olozano, EAFIT, Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad del Norte. Las transformaciones del Caribe colombiano en términos de economía, infraestructura, entre otras, han desencadenado una serie de impactos en el medio ambiente. Por ello, se hace necesario conservar las riquezas que subsisten en esta zona de Colombia. El tema fue analizado en el encuentro ambiental que se realizó durante la Cátedra Europa de Uninorte. Un área protegida es un área que se delimita especialmente para hacer ahí conservación de la biodiversidad y tiene una legislación que la cobija y la reglamenta. Pero en el Caribe existen zonas que, aunque tienen biodiversidad, no son protegidas. Entonces uno puede desarrollar muchas estrategias ahí, entre otras, la de áreas protegidas. En la actualidad se cuentan como zonas protegidas el Parque Tairona, el Parque Isla de Salamanca y en el Departamento del Atlántico, la Ciénaga Grande del Santuario. Sin embargo, las autoridades del ramo ambiental trabajan en la investigación de nuevas zonas. Sí, hay muchas, no son de gran extensión. Las zonas terrestres en este momento son pequeños parches de hábitat natural, principalmente de bosque seco y complejos de humedales. Pero tienen una amplia zona marina que también se podría proteger. Entonces la respuesta definitivamente sí y es muy importante hacerlo en este momento. Este tema, que se abordó en el contexto de la Cátedra Europa, pone de relieve la importancia de la conservación de la biodiversidad del Caribe colombiano y de la búsqueda del desarrollo sostenible, tareas en las que la Academia tiene mucho por aportar.